Bueno, que se les agradece mucho el trabajo que están haciendo, ya que sin la ayuda de ellos pues no tendríamos estas campañas que hay y que se les agradece mucho. De igual manera se les agradece porque hay personas que no tienen la oportunidad de pagar una prueba y con esta manera de hacerlo, pues todos tenemos el beneficio.